Para multiplicar una fracción con un número, primero se ve si es que alguno de estos de arriba se simplifica con el de abajo. A ver, abajo el 9 solo tiene tercia, o sea, únicamente se le puede dividir entre 3, nada más. Pero arriba a ninguno se puede entre 3, así que no se simplifica, de frente se multiplica. Primero acá 1 por 4, 4 abajo, solo quedó 9. Respuesta, 4 novenos. Gracias por ver el video.